Aquí empecé a vivir, aquí empecé a soñar, a hablar y a caminar, aquí aprendí a rezar, a conocer la fe, para enfrentar mis miedos. Aquí sentí el calor, de mi primer amor, de mi mejor mujer, que todo lo entregó, y llena de ilusión, formó en su ser, mi cuerpo. Aquí escuché la voz, de un héroe, un gran señor, que me enseñó a luchar, y a conocer a Dios, tratando por igual, a todos los demás, sin sentirse inferior, ni superior jamás, que siempre predicó, con el ejemplo. Es la familia fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad, es nuestra sangre que continuará, un nuevo tiempo. Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a esta escuela de padres, construyendo familias sanas para el mañana. Les habla el pastor consejero para las familias, Renzo Ortiz, de la Iglesia Cristiana, Centro de Fe y Esperanza, La Unión. Damos gracias a Dios por este precioso y maravilloso día, que nos concede a ti y a mí, tener vida y vida en abundancia. Tener esa familia tan bella, esa familia que Dios nos ha dado para el fortalecimiento, para crecer y para tener una familia unida conforme a su propósito divino. Damos gracias a Dios porque por Él estamos acá y sabemos que a través de todos estos medios de comunicación, estamos llevando un mensaje de fe, de esperanza y de amor. Y qué mejor que esa fe, que esa esperanza y ese amor nazca en nuestro corazón y en cada familia que Dios ha constituido conforme a su propósito. Bienvenidos, bienvenidas y que hoy sigamos invirtiendo y sigamos declarando. Hagamos de nuestra familia el mejor lugar para crecer. Juntos, de la mano de Dios, lo podemos lograr. A medida que hemos venido desarrollando una temática, lo que estamos viendo, creando una necesidad en nuestro municipio, cuando nos reunimos en la mesa de infancia y aportamos ideas del uno para con el otro y constituir e invertir ciento por uno en las familias, nos hemos visto en la necesidad de trabajar arduamente y desde cada institución, desde cada frente, estamos nutriendo, invirtiendo para que las familias crezcan, permanezcan y dejemos un legado a los que habrán de venir después de cada uno de nosotros. Por eso sale nuestro lema, hagamos de nuestra familia el mejor lugar para crecer y juntos, de la mano de Dios, lo podemos hacer. Hemos venido fortaleciendo cada familia y qué mejor hoy seguir dar y hablando sobre la continuidad del fortalecimiento familiar, cómo tener esos lazos familiares, papá, mamá e hijos y juntos poder decir que vamos a poder seguir construyendo para que ese fortalecimiento familiar crezca, reproduzca y podamos decir en un mañana, mi familia, mi casa, mi hogar, mi matrimonio, mis hijos están en las manos de Dios. Por eso, amigo, amiga, allá donde tú estás, entiende algo, en el poder absoluto de Dios, después de Dios, porque Dios es por sobre todo nombre, está la familia y si yo no invierto en mi familia, si tú no inviertes en tu familia, corremos un riesgo de que nuestras familias se desintegren. Papá, mamá, es un tiempo de sembrar buenas semillas, es un buen tiempo de cuidar la semilla, es un buen tiempo de proteger la semilla y un día esa semilla se convertirá en un gran fruto. Por eso el fortalecimiento familiar de lo que vamos a hablar hoy nos compete a todo el núcleo familiar. Uno, porque tenemos que volver a valorar y a rescatar lo que se perdió en algún momento como tal. Perdimos nuestra identidad, perdimos nuestra posición y eso es lo que queremos trabajar e invertir en construyendo familias sanas para el mañana. La familia es el primer grupo de convivencia en donde cada miembro tiene sus propios gustos, sus preocupaciones y la forma de cada uno de ser. Eso es algo que identifica a la familia, porque a la medida que hemos venido desarrollando la temática del fortalecimiento familiar, es que la familia crezca. Y una de las cosas que está acabando hoy a la familia es la desintegración, es la división, es la contienda, es el pleito y sobre todo la separación y el divorcio. Nosotros en nuestro municipio, después de Dios en el área espiritual, estamos sembrando y estamos sembrando y sé que hoy este programa está llegando allá a tu corazón, a tu casa, a tu hogar y que sepas y entiendas que nosotros dependemos es de Dios, porque nuestra mirada está es en Él. Pero si la familia es el primer grupo de convivencia, o sea que me está demandando a mí, te está demandando a ti, porque tú y yo somos parte de la convivencia familiar para que la familia crezca, permanezca y actúe. No solo la familia está unida por un afecto, sino también por los lazos de parentesco. Eso es lo que vamos a estar hablando en esta hora. ¿Cómo afirmar esos lazos familiares a través de un fortalecimiento familiar y poder decir en el rol que a mí me tocó, yo voy a afirmar los lazos familiares para que volvamos a ese núcleo familiar conforme al propósito de Dios? Entonces, qué bueno poder decir que dentro del parentesco hay dos tipos. ¿Cuáles son esos dos tipos? Uno de afinidad y otro de consanguinidad. Hablemos un poco cuál es el parentesco de afinidad para que podamos entender. Porque usted me dirá, pero ¿por qué es necesario volver a aprender o saber esto? Yo te digo con todo el respeto que tú me mereces, hoy en día se ha perdido la esencia de ser padre, de ser madre y de ser hijos. Y si yo no siembro en el enfoque familiar para construir, para edificar y para tener una familia estable, confiable y segura, pues corre un riesgo que mi familia se desintegre en un mañana, donde ya no voy a poder hacer nada. Hablemos de ese parentesco de afinidad. ¿A qué se refiere? Son aquellos que se establecen bajo el vínculo del matrimonio. Papá, mamá, se unen bajo el matrimonio y traen hijos bajo el matrimonio, con la bendición de Dios, porque tomaron una decisión voluntaria de poderse expresar y poder decirse en el uno del otro, te acepto hasta que la muerte nos separe. Ese vínculo de parentesco nos lleva a que sea una afinidad permanente. El otro tipo sería de consanguinidad. ¿Cómo se ejerce y cómo se efectúa dentro del fortalecimiento familiar? Los que existen hacen referencia entre padres e hijos o entre hermanos y papás, papás y hermanos, como abuelos, tías y todos en generales. Y así se forman una descendencia en nietos, bisnietos y es una generación que enmarca el tiempo de hoy. Observa esto. Tal vez tú no tuviste papás o tal vez hoy tienes unos grandes papás, pero de cada uno detrás de ellos vinieron unos abuelos, tatarabuelos, bisabuelos. En fin, vino una cadena familiar en el cual defendiendo de la generación donde hemos estado viene un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones que habrán de venir. Y yo quiero hacerte una pregunta allá donde tú estás, donde tú me estás viendo, donde tú me estás escuchando a través de todos estos medios de comunicación. te imaginas la generación que viene después de ti a través de tus hijos, a través de tus nietos, a través de tus bisnietos. ¿Qué va a pasar con las nuevas generaciones que nos han de reemplazar a nosotros en un mañana? Y un día nosotros dejaremos historia y ya no estaremos. ¿Pero qué van a recordar? ¿Cuál es el legado que tú le vas a dejar a la descendencia que viene después de ti? ¿Cuál es la herencia que tú le vas a poder decir, hijo, si yo soy ejemplo, el ejemplo te lo voy a transmitir y te lo voy a dar? A medida que vamos a ir desarrollando el fortalecimiento familiar en los lazos familiares, vamos a encontrar Dice Dios en su palabra Uno solo no puede ser vencido, pero dos pueden resistir. Cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Me encanta, me gusta esta palabra en Ecclesiastes capítulo 4, versículo 12. Dice, uno solo no puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de tres hilos no se rompe pronto, prontamente. Mira esto. Vamos a traerlo al enfoque familiar para el fortalecimiento. Papá, mamá e hijos, júntese como núcleo familiar y entiendan que ya no están solos, están unidos en alegría, en gozo, en tribulación, en persecución, pero la familia sigue unida. El propósito de construir familias sanas es estar sembrando unas buenas columnas, unas buenas bases hoy para que mañana, cuando estemos ancianos, cuando de pronto ya no estaremos, podamos decir este es el legado del fortalecimiento familiar por los lazos familiares que me unen con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos, porque tenemos un núcleo familiar bien compuesto. Quiero que tú entiendas de todo corazón y quiero que medites, quiero que pienses, ¿qué reacciones hoy? ¿Tú qué estás haciendo para salvar tu familia? Tal vez dices, yo tengo una familia, pero ¿cómo está tu familia hoy? Si estamos hablando de lazos familiares es muy fácil decir, yo tengo una mamá, yo tengo un papá, yo tengo unos hermanos de sangre, yo tengo unos tíos, en fin, cantidades de componentes que son parte de nuestra familia. Pero yo quiero que atravesemos hoy el peldaño y vamos mucho más allá y podamos decir, ¿qué es lo que yo estoy determinando para que el fortalecimiento familiar esté en mí? En otra versión dice, una sola persona no puede ser vencida, pero dos pueden defenderse y si tres son sus fuerzas, entonces no será fácil derrotarlas. Familias, necesitamos nutrirlas. Porque cuando yo soy parte de una familia, soy un elemento importante en el rol que me tocó papá, mamá e hijos, yo soy parte de esa familia. La familia nuclear es esa compuesta por papá, mamá e hijos. Por eso hoy nosotros, construyendo familias sanas para el mañana, quiere ejercitar esos lazos familiares. Y vamos a mirar cómo al estrechar, cómo en la unión, hay algunas diferencias que nosotros a veces confundimos porque no sabemos determinar el compuesto esencial de la familia. Ahora, quiero que seas sincero contigo mismo. ¿Qué estás haciendo tú para invertir en tu familia? ¿Para salvar tu familia? Mientras que tú no cambias tu corazón, te va a dar lo mismo si tienes o no tienes la familia. Y mira, todo pasa en la vida. La niñez, la adolescencia, la juventud. Fama, poder, riqueza, todo pasa. Pero observa que siempre al final de la vida, siempre uno tiene que recurrir a la familia. Y es ahí cuando estrechamos que significa apretar, ceñir, rodear, abrazar, abarcar. Todo esto enmarca lo que estrecha. Pero ¿sabes qué es unir? Unir es juntar, unificar, agrupar y ligar. Hay un dicho popular afuera que dice, juntos pero no revueltos. Y cuántos hoy en la casa viven bajo la casa pero no la van con ellos. Se llevan así. ¿Por qué no han guardado su corazón? Porque tienen odio, porque tienen rencor, porque siempre son buenos para recordar lo malo, para recordar lo de ayer, pero no viven el día como si fuera el último día de sus vidas. Si vamos a hablar de lazos familiares, entonces tengo que hablar del lazo familiar. Voy a mencionar algunos, entre tantos, de los lazos familiares que son principales en nuestras vidas. Entre esos lazos familiares están papá, mamá e hijos. Son los principales. Pero detrás de cada papá y detrás de cada mamá hay otros padres. Hay unos hermanos, hay unos tíos, hay unos abuelos, hay unos hijastros, hay unos primos, hay unos sobrinos, hay unos suegros. En fin, cantidades de personas que conforman una familia. Como familia nuclear compuesta, papá, mamá e hijos, alrededor externo de esa familia hay otra familia. Pero yo quiero preguntarte hoy, examina tu corazón. Si tú no fortaleces tu núcleo familiar donde tú vives, ¿cómo pretendes organizar las familias de afuera si no has organizado tu familia interior? Que de tu interior corra un río de agua viva y puedas decir, lo que yo soy, lo estoy invirtiendo en mi familia. La mejor inversión que le puede pasar al ser humano es invertir en la familia. En esa mujer, en esa mamá, en ese papá, en esos hijos, en esos nietos. Eso es una familia con un fortalecimiento familiar porque crece. A medida que vamos a ir desarrollando esos lazos familiares, la unión o estrechar para fortalecer los lazos familiares es la única razón para poder mantener la institución de la familia o la integración familiar con el único propósito de que la familia se sostenga, se mantenga y dé una continuidad constante para poder así mantener dentro de esa casa los valores útiles para poder crecer y desarrollar a través de la sociedad, a través de la iglesia, a través del pueblo y podamos decir, en cada casa construida por el hombre, más que una construcción física, hay una construcción espiritual. Eso es un lazo familiar que me está identificando a mí de lo que yo soy. No te conformes con decir, soy papá. No te conformes con decir, soy mamá. No te conformes con decir, soy hijo. Los lazos familiares, es decir, yo soy parte de esta familia y como soy parte de esta familia, estamos estrechamente unidos por el parentesco porque tenemos la misma parentesco en sangre y en familia. Los lazos familiares son de unidad y no así. Cada uno en su pieza, en su habitación, vive como quiere. No hay esa relación de comunicación, de diálogo y por eso nosotros hoy, más que ayer, tenemos que entender, ¿sabes qué es lo que está separando y dividiendo entre tantas cosas? A la familia, las comunicaciones, el internet, el whatsapp, todo lo que estamos viendo hoy. Cada miembro de su casa es más asequible al celular, a la televisión, a todo lo que hemos venido manejando en el entorno y estamos descuidando esos lazos familiares. Quiero preguntarte hoy en esta tarde, ¿qué quieres organizar en tu casa? No te estoy hablando de algo externo, en tu familia, en tu casa. ¿Qué quieres organizar hoy? Porque si estamos hablando de una familia con un propósito, entonces yo tengo que tener una familia que yo diga, ¿cómo? Y siempre hay unas preguntas que siempre nos vamos a hacer, ¿cómo? ¿por qué? y el del por qué. Cuando yo examino esas preguntas de los lazos familiares, ¿cómo puedo yo fortalecerlo? Con amor, con respeto, con responsabilidad, con autoridad, con paciencia, con diálogo, con fe, con enseñanza, con afecto, con tolerancia, con sabiduría, con valores, con un orden, con un equilibrio, con disciplina. Eso necesitamos y sobre todo que haya una formación y una generosidad para poder construir. Todo esto que yo te acabé de mencionar son parte del fortalecimiento familiar y poder decir, mis lazos familiares están bien constituidos. Pero quiero que tú te detengas y te examines, ¿cuáles de estos no estás cumpliendo? Porque somos más buenos para invertir en lo exterior y no en el interior. Quiero dejarte un desafío en esta primera parte. Examina tus sendas de cómo estás caminando. Porque si estamos hablando del fortalecimiento familiar, es porque tú eres responsable de decidir hoy, ¿cuándo lo voy a hacer? No esperes a mañana. Comienza hoy. ¿Cuántas conferencias, cuántas charlas, cuántos seminarios de parejas has estado? ¿Cuántas escuelas de padres, talleres hemos venido fortaleciendo a nuestro municipio? Pero en muchos, entra por aquí y sale por aquí. No se baja el corazón. El fortalecimiento familiar es siempre, siempre y siempre. En la familia hay que invertir siempre. Estamos hablando del fortalecimiento y de otra manera. Cuando mi condición o conducta determina otra situación adversa a lo que puede venir en un mañana, entonces yo tengo que entender, y ese es el primer consejo que te quiero dar en este seminario, ser un hombre, una mujer positivo y deja de ser negativo. Todo comienza aquí. Si tú piensas que todo está mal, todo va a estar mal. Pero si tú piensas que todo está bien, entonces comienza por declararlo. Mi familia, mi casa, mi hogar, mi matrimonio, mis hijos, están en las manos de Dios. Que hoy podamos entender, a través de estos lazos familiares, cómo crecer y permanecer para afirmar y fortalecer mi familia. A continuación, en la reflexión de este día, es entender que todo nace en el corazón. Date una oportunidad contigo mismo, con tu familia, con tu casa y con tu hogar, y vas a ver cómo va a haber una felicidad plena, confiable y seguro. Construyendo familias sanas, nace en el corazón de Dios. Ya volvemos y reflexiona y medita en lo que es y lo que está en tu corazón. La cuarentena ha sido una oportunidad para que las familias con más tiempo en casa puedan conocerse mejor y trabajar en equipo, al realizar todas las labores del hogar. Además, para manejar los niveles de estrés en casa, ha permitido crear juegos dinámicas para distraerse y pasar el tiempo juntos. Y más que ello, ha permitido conocerse realmente cómo saber tratar con el carácter de cada una de las personas, apoyados en la comprensión. Las discusiones o la resolución de conflicto se ha convertido en un tema muy importante, ya que cada integrante debe crear la conciencia para buscar un ambiente de paz y seguridad en la casa. Y en que mediante los conflictos, cada miembro de la familia conociera cómo reaccionan ante los problemas y entonces deberían ser el espacio para avanzar, comprenderse y estar más unidos. Aunque hay muchas dificultades, se debe aprovechar más los aspectos positivos del estar juntos para ser mejores padres, mejores hijos, mejores tíos, mejores abuelos, mejores esposas o esposos. Y de esta manera, fortalecer los lazos entre todas y cada uno de los integrantes de la familia. Sea un lugar para crear seguro, lleno de paz, armonía y amor. Que ese sea nuestro hogar. Así que, te invitamos, quédate en casa. La cuarentena en nuestros días ha sido el método social o médico para contrarrestar la propagación del virus COVID-19. Todos ellos apoyados con decretos y medidas de los gobiernos para mantener las familias aisladas y protegidas. Ante este hecho, la sociedad y ritmo habitual de todas las actividades cambian drásticamente y lo podemos ver en estudiantes desarrollando sus actividades de manera virtual. Los empleados haciendo teletrabajo o de alguna u otra manera distinta a como estaban acostumbrados. Este tipo de hechos ha conllevado a que las familias puedan estar más tiempos juntos en casa. En nuestro diario vivir y en el desarrollo de nuestras actividades habituales como estudiar y trabajar quita mucho tiempo de compartir en familia y el tiempo que nos queda cada quien está en casa haciendo lo suyo. Se había perdido el valor de comer juntos, de platicar y reír en un día común y corriente y solo que estuviera reservado para fechas especiales. Seguimos una vez más construyendo familias sanas para el mañana. Estamos compartiendo en esta hora de la tarde para tener unos lazos familiares firmes, confiados y seguros entre el fortalecimiento familiar. Por eso nuestro lema es, hagamos de nuestra familia el mejor lugar para crecer. Juntos, de la mano de Dios, lo podemos lograr. A medida que hemos venido desarrollando la temática en el crecimiento, en el fortalecimiento de la familia, es donde usted y yo debemos de ser responsables en poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Si ponemos en práctica lo que hemos aprendido, va a ser mucho más fácil la continuidad y el desarrollo dentro del fortalecimiento familiar. Veníamos hablando de la generosidad de nosotros los seres humanos en tener una mente abierta, positiva y concreta. Si yo soy positivo, pues yo voy a hablar palabras de bendición y todo lo que salga de mi boca es porque mi corazón lo quiere decir. Pero que tus palabras sean para crecer, para permanecer y puedas decir mi corazón, mi vida y todo mi ser están las manos de Dios. En esta aplicación personal, dentro del crecimiento y el desarrollo para el fortalecimiento de la familia, quiero concluir en esta parte y decirte que la familia fue y es y será siempre el propósito de Dios. El propósito de Dios es tener una familia conforme a su diseño y conforme a su propósito. Y nosotros, como su pueblo, somos los garantes, somos los responsables de dar una continuidad. Mira la responsabilidad tan grande que nosotros tenemos. Esa continuidad nos va a demandar, porque ya somos nosotros los instruidos, gracias a su salvación. Hoy podemos heredar esa salvación. Y gracias a todo lo que ha venido, pero nosotros necesitamos hoy fortalecer más la familia para que la familia no se desintegre y no nos olvidemos que lo que Dios comenzó en cada uno de nosotros, Él lo va a terminar. Como segundo, dentro de la aplicación personal, yo tengo que hablar cómo fortalecer los vínculos familiales durante estos tiempos que estamos viviendo. Y quiero que los pongamos en práctica dentro del desarrollo de la familia. Una de las cosas que yo siempre me he encontrado con hijos de padres es que siempre reclaman, es que mis padres no me dan tiempo. Y quiero darte algunas pautas de cómo fortalecer. Uno, asume la convivencia cuando antes y sé proactivo en el momento como tal. Otro consejo, limita las actividades de entretenimiento para que sea un entrenamiento pasivo y eficaz en medio de la familia. Sé creativo, recupera las formas clásicas y cambia las estrategias para que haya una buena diversión. Aprovecha bien los lazos familiares y aprende a comunicar, a dialogar, a conversar lo que es. Que tú seas responsable hoy en fomentar la convivencia. Hazle sentir importante a la persona que está a tu lado y rodeale. Sabes que una de las confianza y la seguridad en otros los seres humanos es poder saber que contamos con la persona que está a nuestro lado. Estamos hablando de lazos familiares para el fortalecimiento familiar. Ahora, si tú cambias la rutina, la metodología de que hace mucho tiempo viene igual, ¿tú te imaginas el nuevo desenlace que va a ser mucho mejor para la convivencia familiar? Estamos hablando de cómo disfrutar un tiempo en familia bajo los parámetros a los que queremos hablar. Ahora, ¿en dónde enmarca todo esto? Hay una situación real. Y esa situación real es mantener siempre una situación. Todo es posible. Cuando ahorita en la primera parte hablábamos de las imposibilidades de nosotros los seres humanos, es que todo lo vemos muy lejano y creemos que no se puede hacer, porque lo vemos imposible. Ahora, si yo tengo la fe, yo tengo la certeza de quién soy yo, de quién depende de la felicidad, de mí mismo. Porque eso, ¿qué me va a ayudar? A que día a día yo debo de ser mejor. ¿Cuánto te limitas tú como papá, como mamá, como hijos y le dejas las tareas a los demás? Porque tú eres egoísta, porque tú no sabes aprovechar bien el tiempo, porque no valoras lo que tú tienes. Y si estamos hablando de fortalecimiento familiar, es porque yo voy a aprender de mis errores. Es porque yo voy a entender todos los santos días que yo debo de autoevaluarme constantemente y sobre todo, que tú conozcas tus fortalezas y tus debilidades. Eso es la situación real de hoy. Tú dirás, ¿pero cómo hago? Muy fácil. Júntate con sabios y sabio serás. Nunca le pidas un consejo a una persona que no es de testimonio. Nunca le pidas un consejo a una persona que tú sabes que fracasó en lo mismo que tal vez tú estás viviendo y con qué autonomía esa persona te va a hablar si esa persona no fue capaz de enmendar o de enfrentar la realidad de lo que estás viviendo. Entonces, ten en cuenta esto. Aprende de tus errores. Todos los días, hazte una autoevaluación personal y sobre todo, aprende a conocer en tu vida tus fortalezas y tus debilidades. Inténtalo. Intentémoslo hoy. Podamos decir entonces, ¿qué tengo que hacer para acercarme a una situación ideal? Y poder decir, listo. Estas van a ser mis metas. Estas van a ser mis objetivos. Y voy a tener claro para dónde voy. Hoy muchos papás han fracasado. Hoy muchas mamás han fracasado. Hoy muchos hijos han fracasado. Y van a seguir fracasando. Y yo no le estoy hablando de una perfección. Yo le estoy hablando de una inversión. Reconozca sus errores. Evalúe ese diario. Y reconozca ahí enfrente sus fortalezas y sus debilidades. El que no se evalúa constantemente en su vida personal nunca sabe para dónde va. Porque no tiene una visión clara. porque no sabe para dónde va. Amigo, amiga, ¿qué podemos decir? Comportarnos de una manera tranquila. Viva y eficaz. Sin tener que pelear o levantar la voz. Yo no sé si en tu casa para poder hablar todo es de gritos y de golpes. Palabras van, palabras vienen. Pero quiero decirte en este fortalecimiento familiar. Si estamos afirmando los lazos familiares evita conversaciones indiscretas que son de destrucción y no de construcción. si lo que estás hablando no es de edificación ¿para qué lo dices? ¿Sabes cómo vas a quedar? Como un mentiroso. Como un chismoso. Intenta mejorar la comunicación con esa ayuda idónea que tú tienes. Con ese complemento que hoy tienes para que tú puedas decir mi familia está compuesta. Yo no te estoy hablando de familias perfectas. Mi familia no es perfecta. Pero yo invierto desde el rol que me tocó a mí como esposo, como papá para que juntos podamos sentarnos sentarnos y evaluar lo que está sucediendo y pasando. Estamos en un tiempo de invertir. Estamos en un tiempo de construir. Pero el que no construye e invierte no sabe qué va a tener en un mañana. Yo no te estoy hablando de propiedades. Yo te estoy hablando del corazón. Yo te estoy hablando de la vida. Yo te estoy hablando del fortalecimiento y crecimiento espiritual para que tú lo desarrolles. Si tú creas en tu corazón un ambiente familiar de corazón, tú te imaginas lo que puede pasar. Uno, porque estás cambiando de adentro hacia afuera. Entonces, comparte de una manera tranquila sin levantar la voz. Dos, mejora la comunicación. Aprovecha el tiempo cuando se te acerquen tus hijos. tu esposa, tu mamá, tu papá, tus tíos. No hablemos de esto siempre del problema. Hablemos de la solución al problema. ¿Qué vamos a hacer? Como papás, como mamás. Pero que la comunicación genere un efecto diferente. Consejo. hay momento para todo. Busca los momentos precisos para hablar. Si en ese momento hay rabia, hay enojo, se están diciendo palabras, un consejo, el sabio calla. El sabio escucha. que buen fortalecimiento espiritual estamos dando. Porque estamos aprendiendo a escuchar. Y tranquilos, que el que pelea por nosotros es él. ¿Quieres que tu cónyuge cambie? ¿Quieres que tu esposo, tu esposa, tus hijos cambien? Aprende a depender de Dios. Aprende a esperar y a confiar en Dios. Y el resto va a venir por añadidura. Esa es la comunicación y la relación. Si lo que habrás de decir no es de edificación, no lo digas. Aprende a escuchar. Tercer consejo que te daría para el fortalecimiento familiar. Consigue un clima familiar, cálido, alegre y tranquilo. Si te nace del corazón expresar una palabra de gratitud, hazlo. Eso te va a romper el egoísmo. Que tú puedas decir hoy mi forma de pensar, mi forma de hablar, mi forma de escuchar va a ser diferente porque en mi corazón están haciendo algo nuevo y fresco. Empieza a desarrollar, quita esa cara de limón que mantienes, que por todo es un problema, todo es una dificultad, todo es una división, sonríe, suéltase corazón de amargura, todo es un cansancio, todo es un problema. ¿Y qué queremos fortalecer en la familia? que así hayan tribulaciones, hayan tristezas, pero mi familia, nada ni nadie me puede tocar, nos puede separar porque estamos unidos. Esto es unidad. Esto fue lo que yo hablaba de estrechez, de unidad y de unión. Todo esto que estamos es transmitiendo para que se produzca en cada papá, en cada mamá, en cada hijo una confianza. Pero, ¿sabes qué me entristece a mí como consejero de familia en el área espiritual? Que hoy se invierte más en las cosas de afuera y no en las cosas de adentro. Hoy ya no hay esa compatibilidad familiar. por eso hay independencia. Papás por allá, mamás por allá, hijos. ¿Quién sabe dónde están? Reúna a la familia para que haga una comida, un almuerzo, a ver si los coge a todos a la misma hora. Pero hay adición a la televisión, hay adición al internet, a los celulares, en fin, cantidades de cosas que absorbieron el tiempo de nosotros los seres humanos porque no hemos aprendido a ser equilibrados en todo el sentido de la palabra. Construir es edificar, pero el que no sabe es construir, tarde que temprano se destruirá porque no tiene un fundamento, porque no tiene una base. papá, mamá, estamos a tiempo, hijos. Si tú quieres ser el ejemplo de tu papá, obedécele, vivan en armonía. ¿Qué tiempo este para uno sentarse en familia y pedirse en perdón? Reconstruir, edificar, papá, me equivoqué, me perdonas. Esposo, vean de la esposa y dile, esposa, me equivoqué, perdóname, o viceversa. Pero que nuestros hijos digan, estamos fortalecimiento la familia para poder construir. Consigui un clima familiar cálido, alegre y tranquilo. los tiempos no son de cantidad. Escucha lo que te estoy diciendo, los tiempos no son de cantidad, los buenos tiempos son de calidad. cinco minutos pueden ser muy poquitos, pero cinco minutos bien aprovechados reemplazan una hora. Porque ¿cuántos llenan el tiempo y el espacio en una hora pero no se ve el fruto? El fortalecimiento familiar, es decir, listo, tú tienes estas debilidades, yo, yo, te voy a ayudar para que esas debilidades se conviertan en fortalezas. Se trata de mi casa, se trata de mi familia, se trata de mi hogar, se trata de las personas que Dios me ha prestado para yo ser feliz. Qué importante la familia, qué importante es experimentar el crecimiento y el desarrollo de la familia. Lo más importante es aprende a priorizar. Uno es Dios por sobre todas las cosas y después de Dios tu familia. Esa es la prioridad y dentro de esa priorización Dios, papá, mamá e hijos. pero muchos me dirán como muchas veces cuando damos seminarios y talleres, pero si yo no tengo un buen papá a seguir, si yo no tengo una mamá a bien a seguir, ¿a quién voy a seguir? Yo te digo con todo mi amor y con todo mi respeto, así tu papá y tu mamá te fallaron, tú no tienes por qué fallarle a tus hijos, porque los hijos van a tomar lo que tú también les estás dando. Entonces, cuando yo autojustifico mi conducta, mi condición y digo es que así es mi papá, es que así es mi mamá, el dicho popular afuera es que de tal palo tal astilla, pero si mi papá fue así, yo no tengo por qué heredar lo malo de mi papá. yo soy lo que soy hasta que yo determine en mi vida lo que yo quiero hacer. Si tú sabes que lo que estás haciendo es malo, ¿para qué lo sigues haciendo? ¿Sí ves? ¿Y qué estás esperando? Que alguien muy cercano te diga ten cuidado con eso, eso te puede causar la muerte, te puede causar una invalidez. yo te estoy aconsejando uno, como ente espiritual, dos, como padre y cabeza de familia a través de la sabiduría divina que Dios me ha permitido y me ha dado porque solamente soy un administrador de lo que Él es en mí. Pero yo te digo a ti, cuando yo aprendo a priorizar después de Dios mi familia, yo tengo claridad que estoy sembrando en una gran tierra. Otro consejo, coloca límites y normas claras pero que sean estables, confiables y seguras. Ojo a esto, si tú dijiste que no, ¿por qué después cambias la decisión y dices que sí? Sí me hago entender esa parte. Nosotros somos muy buenos los seres humanos para decir sí y al ático decimos que no. Porque somos así, no tenemos claridad de nuestra identidad. Ahora, decir no no es que todo es malo, hay que aprender a decir no, hay que aprender a decir sí, cuando es sí debemos de decir sí, cuando es no debemos de decir no. pero cuando tú te haces vulnerables y dejas y permites que los sentimientos opaquen la razón, tú ya perdiste la identidad en el rol que te tocó de la familia. Analiza las costumbres, la tradición de dónde viene tu familia y qué vas a hacer tú en este tiempo para mejorar. Todo tiempo va cambiando. mantén el día a día un cambio y no dejes que la rutina, el estrés sean parte de tu vida porque te vas a mantener cansado y no vas a poder pensar. Otro consejo, ten la capacidad absoluta de poder observar la conducta individual tuya y familiar del entorno que tú manejas y así vas a poder decir entonces estoy fortaleciendo. Enseña desde temprana edad. Primero se enseña y después se corrige. Deja de estar corrigiendo sin haber enseñado. Eso es fortalecimiento familiar. Enseña a que las normas se deben de respetar dentro de la convivencia familiar en medio de la casa. Padres, ni sean flexibles ni sean autoritarios. Deleguen funciones pero también deleguen responsabilidades. La compatibilidad de la unión, de la estrechez de la familia depende de cómo lo estamos viviendo. solo quiero que pienses por un momento. A nosotros los seres humanos nos cuesta sujetarnos. Siempre va a ser una individualidad y algo muy particular porque nos cuesta estar bajo sujeción. Los padres han sido puestos como autoridad y gústete o no te guste son tus padres que Dios te permitió dar. El fortalecimiento familiar es escucha esto el fortalecimiento familiar dentro de los lazos familiares es aprender a retener lo bueno y desecha lo malo. ¿Cómo se disierne eso? Con sabiduría. ¿Cómo se disierne ello? Con dominio propio. ¿Cuántos se necesitan para pelear? Dos. pero si tú eres el que más tiene pleitos en tu casa nadie te va a querer hablar la comunicación es pésima la convivencia es difícil no no queremos hablar de ello queremos hablar de un último consejo aprende a compartir delega tareas que hayan responsabilidades que haya un tiempo libre para poder expresar lo que hay en cada uno de nosotros y así nosotros podamos fomentar una parte activa y eficaz de día a día la comunicación afectiva es verdaderamente la llave de la felicidad escucha esto la comunicación efectiva es verdaderamente la llave de la felicidad Dios mi familia te necesita hagamos de nuestra familia el mejor lugar para crecer y juntos de la mano de Dios lo podemos lograr quiero animarte allá donde tú estás si crees que bajo la llanza y la dirección de Dios yo puedo ser una ayuda para tu casa para tu familia para el proceso de la restauración y fundamentar estos lazos familiares puedes comunicarte conmigo con este servidor al 556 34 46 556 34 46 pastor renzo ortiz y con gusto con mi familia con mi esposa estaremos al servicio para ayudarte a ti en el área espiritual familiar y formal que hoy construyendo familias sanas produzca en tu corazón un nuevo despertar así y tú puedas decir voy a comenzar en mi pensamiento y voy a cambiar lo que esté malo en mi corazón porque voy a invertir en el fortalecimiento familiar para crecer para permanecer y para ser felices juntos de la mano de Dios lo podemos declar y recuerda lo que Dios comenzó en nosotros Él lo terminará sigamos construyendo familias sanas pero no esperes a mañana comienza hoy hasta una próxima aquí empecé a vivir aquí empecé a soñar hablar y a caminar aquí aprendí a rezar a conocer la fe para enfrentar mis miedos aquí sentí el calor de mi primer amor de mi mejor mujer que todo lo entregó y llena de ilusión formó en su ser mi cuerpo aquí escuché la voz de un héroe un gran señor que me enseñó a luchar y a conocer a Dios tratando por igual a todos los demás sin sentirse inferior ni superior jamás que siempre predico con el ejemplo esta familia fuerza y unidad es el cimiento de la humanidad es nuestra sangre que continuará un nuevo tiempo es ese amor que se condiciona en la calma o a la tempestad el equilibrio simple y natural del universo son son ¡Gracias!